Gracias. 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 Poco a poco, poco a poco. Gracias. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta poco a poco. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Vamos ahora, vamos! ¡Vamos! ¡Lástima, lástima, lástima! ¡Lástima, lástima, lástima, lástima! ¡Lástima, 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 lástima! ¡Vamos! 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 Aguanta, Aguanta ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Mirte los faros! ¡Vamos! 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 ¡Venemos! ¡Venemos! ¡Vamos! 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 ¡Agora! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Va, va, va! ¡No entres de golpe! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡ Colombia! ¡Vamos, Carlos! ¡Golpe no! ¡Golpe no! ¿Cuántas, Ale? ¿Cuántas? ¿Cuántas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vete! 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 ¡Vanta! ¡Vanta! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Ay!" ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es Hugo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete Hugo! ¡Vete! ¡Vete Hugo! ¡Vamos Hugo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Salí, ahí! ¡Salí, ahí! ¡Puerta ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Aquí va a acabar! ¿Y acabó? ¿Bien? ¡No, no, no! ¡Va, va, va! ¡Venga, venga, va! ¡Hablamos, venga! ¡Hay que hablarse! ¡Venga, hay que hablarse! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga ahora! ¡Vámonos! ¡A favor! ¡A favor! ¡No vayas, no vayas, no vayas! ¡Quieta aquí la banda! ¡Aquí es un caldo! ¡Aquí es de caldo! ¡Venga, venga! ¡No vayas, no vayas! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aarlujum! ¡Selta! ¡Selta! ¿cuáles? ¿cóles? ¿cóles? ¡ah! se va, se va, eh! ¡qué chico es conceido! ¿cuáles son los primeros? ¿quien me refiere? ¿cuáles son los primeros? ¿cuáles son los primeros? aguántalo, aguántalo, ahí eso es eso es, esa es la tuya mil, cien ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es! ¡A pie! ¡Eso es! ¡Ahora jugar ahí! ¡Venga, arriba! ¡Muy bien! ¡Anda, va! ¡GGERA! ¡Viva! 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 ¡Cort啦! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Bien! ¡Bien, bien! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Está llevando! ¡Está llevando! ¡Posa Aria, tranquilo, a sol! ¡Uno! ¡Uno! ¡Aloy! 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 ¡Ves pasar! ¡Ves pasar! ¡Aloy! ¡Ves pasar! ¡Aloy! ¡Vada! 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 ¡V ¡Gracias! 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 Álvaro, cúbreme, gorja Álvaro. ¡Buenísimo! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra! ¡Ah, son dos, dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Son uno! ¡Buenos! ¡Buenos! Es por el tiempo, pero como lo has dado. ¡Ah! ¡No he marado, solo, Gusa, solo! ¡Buenos! 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 ¡Vamos! ¡No tengo que mandar! ¡A ver, espera, espera! ¡No por descambio! ¡Vamos! 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 ¡Cuáles ven! ¡Campantando el vídeo! ¡Know exactamente! ¡Bueno! no es el bo es el bo es el bo es el bo ¡Vamos! Calma, Loi, calma, calma. La miteada a ti. ¡Arriba Carril! ¡Arriba Carril! ¡Ajo! ¡Muchas gafas! ¡Ajo! ¡A otro lado! Mira que tonto este Hay que bajarlo Hay que bajarlo El Madrid tiene que ganar. 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 ¡Para! Aria! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Está listado! ¡No! ¡No escopéis! ¡No escopéis! ¡Aquí! Abrís patas! ¡Mira! 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 Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¡Carregueu Alla! ¡Carregueu Alla! Iván, Iván, que no fallarà. No espereu l'error. ¡Carregue Alla! ¡Carregue Alla! Luz, Luz! ¡Carregue Alla! ¡No te vayas! 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 ¡Finc al final! ¡Finc al final! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Se la alterra! ¡Pruigués ha sido! ¡Va! ¡Pruigués! ¡Andaban! ¡Vamos! ¡Tracá a David! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a las caídas! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Vamos! 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 Ya . ¡Vamos, arriba! Los cuatro ya, los cuatro. ¡Los cuatro! ¡Jos no! ¡Los cuatro! ¡Jos no! ¡Oh y Musa! ¡Jos no! ¡Musa! ¡Jos no! ¡Hos 4! ¡Los cuatro! ¡Mástica! ¡Venga Mario! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!